Por querer a una mujer me andan tanteando Uy 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 que miedo Si me quieren desterrar me avisan cuando por gusto no me voy me quedo Mientras salga a platicar nomas conmigo yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos que me hable nada más de frente De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Que a la buena son amigos del amigo Y sepan que así soy por suerte De un rancho a otro está mi destino De un rancho a otro está mi querer Mientras nos queramos será mi camino De un rancho a otro por esa mujer Mientras nos queramos ser